Ciudades enteras bajo el agua, desbordamientos de ríos, carreteras y puentes colapsados, movilidad interrumpida, más de 9.000 viviendas arrasadas y un saldo negativo que supera los 300 ciudadanos que lamentablemente han dejado de existir, es el caótico balance oficial que registran hasta ahora las autoridades de la acontecida nación de Pakistán que desde mediados de junio ha sido duramente castigada por las inclementes lluvias masonicas. Cada año gran parte de Pakistán sufre el azote de los monzones y la respuesta del gobierno ha sido fuertemente criticada. La temporada se extiende desde julio hasta septiembre y las lluvias son esenciales para el riego de las cosechas y para las reservas de aguas en el país. Según el boletín divulgado este sábado por autoridades de ese país, solo en la provincia de Baluchistán 284 personas resultaron afectadas y un total de 99 perecieron en los incidentes relacionados con precipitaciones. A su vez suman 70 que fallecieron en zinc en el sur del país. Mientras que otros 61 decesos se registraron en la provincia noroccidental de Kimberpactungua y unos 60 en la oriental zona de Puján. Las noticias oficiales siguen sin ser nada alentadoras ya que la oficina meteorológica del país pronosticó para las próximas horas más aguaceros con vientos y truenos en 15 provincias que ya están bajo el agua desde hace cinco semanas. La situación de la nación es realmente crítica y muy lamentable y de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres hay casi 5.6 millones de personas afectadas por los incidentes de precipitaciones. Las labores de rescate se encuentran en proceso y la Autoridad Nacional de Gestión de Desastre ha dado a los afectados paquetes de alimentos, tiendas de campaña, kits de cocina, mosquitero, kits de higiene, mantas y lonas a todos los afectados. Así que no dejes de suscribirte al canal y compartir la información para estar enterado de los acontecimientos que sacuden al mundo. Te espero en el próximo video.